No renunciaré No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura No renunciaré a encontrarle limpio el camino de la duda No renunciaré Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Oh, hey, 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 hey Oh, hey, hey, hey Gracias por ver el video